Bueno y con el objetivo de promover la ciencia y la tecnología entre los jóvenes de 17 y 19, este 17 y 19 de noviembre se va a realizar el Congreso del Futuro para Jóvenes. Todo esto va a ocurrir en las dependencias del ex Congreso. Vamos a establecer comunicación con el periodista Sebastián Fuentes, que nos va a contar más detalles de esa iniciativa. Se va adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, se va a realizar en un Congreso Futuro para Jóvenes, el 17 y 18 de noviembre. Queremos conocer detalles en qué consiste esto, qué temas van a tocar. Y es por eso que estamos junto al senador Guido Girardi para que nos cuente más detalles respecto a esto. Porque lo que busca también es incentivar a los jóvenes en la tecnología. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, hola. Mira, justamente nosotros hemos desarrollado los Congresos del Futuro, que se hacen en enero. Este enero pasado tuvimos a cerca de 90 científicos, filósofos de todas partes del mundo, a premios Nobel, a Steven Chu, que es premio Nobel, pero además a Secretario de Energía del presidente Obama. Tuvimos cerca de un millón de personas en nuestra página web, cerca de 80.000 personas siguiendo cada una de las charlas, donde además participaron científicos chilenos y vienen eminencias como Yuval Harari, que es hoy día un best-seller con su libro de animales adióseos, sapiens. Ha sido realmente interesante poder mirar el futuro, los cambios que está viviendo la humanidad en la inteligencia artificial. A ver si los robots nos van a superar, como dice Hawkins. O mirar lo que está ocurriendo hoy día en la nanotecnología, en la computación cuántica, que va a superar esta computación que tenemos. O lo que está ocurriendo en la biotecnología, que hoy día ya se pueden editar genes, se puede hacer seres humanos a la carta, o seres vivos a la carta. O sea, estamos muy cerca de la inmortalidad, estamos muy cerca de descubrir la vida en el universo, estamos muy cerca de encontrar planetas habitables, estamos viendo los temas de cambio climático, los temas de cómo Internet está cambiando la sociedad, o Internet de las cosas va a cambiar la sociedad. Pero tomamos una decisión de hacer algo inédito, la primera vez en el mundo, que se va a hacer un congreso de futuro para niños y niñas y jóvenes. Vamos a unir a 9.000 escuelas públicas, junto con la Academia de Ciencias de Chile, con las universidades chilenas, junto con UNICEF, junto con el Ministerio de Educación, que ha sido un gran colaborador, más todos los colegios privados subvencionados que se quieran sumar. Esto es gratuito, lo estamos haciendo con científicos premios nacionales de ciencias chilenas, internacionales, justamente porque creemos que la ciencia va a ser el oro del siglo XXI, la ciencia y los tratos. Y por lo tanto lo que queremos es que nuestros jóvenes, desde ya, estén habilitados para vivir en el siglo XXI. Y que además, el siglo XXI, lo que va a ser importante, es la capacidad de innovar, de crear. Y cómo nosotros estimulamos la creatividad, la curiosidad, la innovación de los jóvenes chilenos, fundamental para que estos jóvenes puedan vivir en el siglo XXI. Bueno, y esto también genera un desafío, generar este congreso futuro enfocado hacia niños, porque hay que cambiar también un poco la forma, el lenguaje tan técnico que muchas veces ocupa, ocupar algo que a ellos también les despierte un interés. Bueno, nosotros no hemos definido la Comisión del Futuro, que es la única comisión del mundo que participan senadores, premios nacionales de ciencias, rectores de universidades, como un laboratorio, como un espacio de innovación social, de exploración. Nosotros queremos aprender, queremos aprender y queremos aprender de este tipo de actividades. Queremos que nuestros científicos aprendan a comunicar, no solamente a los adultos, de dialogar con los jóvenes. Queremos que los jóvenes no estudien ciencia, sino que vivan la ciencia muy distinto, estudiar sobre el universo a observar el universo. Es muy distinto estudiar biología que tener un huerto escolar y ver el desarrollo de las bacterias, los parásitos, de los virus, el desarrollo de las plantas. Hoy día hay científicos que dicen que las plantas son inteligentes, tienen inteligencia tipo internet en sus raíces, que tienen emociones, que tienen comunicación entre ellas. O sea, hay un nuevo mundo que estamos descubriendo. Pero lo que queremos nosotros es que nuestros niños y niñas, en una perspectiva de decir, ¿cómo tiene que ser la educación para el siglo XXI? Si esta educación es positiva, vertical, autoritaria. Si los niños salen en colegio, se meten a internet y tienen más información y estímulo e incentivo de los que tienen en colegio. Entonces, si queremos cambiar Chile, tenemos que pensar qué educación necesita Chile para el siglo XXI. De todas maneras, es una educación que tiene que estar centrada en el descubrir, en el innovar, en el explorar. Porque el siglo XX, este mundo lineal de recetas se fue. Un mundo de certeza. El mundo del siglo XXI es de incertidumbre. Tú tienes que inventar y resolver con preguntas nuevas, desafíos nuevos o viejos desafíos que las viejas respuestas no te sirvieron, tienes que construir otra. Por lo tanto, es un fenómeno creativo. Y la creatividad de abajo para arriba no es vertical. Entonces, ¿cómo se estimula que tengamos niñas, niños, jóvenes, creativos, innovadores, puestos en el siglo XXI tratando de resolver los problemas de su país? A mí me parece muy importante. Senador, quiero cambiar completamente de tema porque la Presidenta, Michelle Bachelet, de la revista Capital, señaló, o al menos su impresión es que después de estas elecciones municipales no hay un giro hacia la derecha. ¿Usted cree lo mismo que la Presidenta? Yo pienso que la derecha y la izquierda están bien obsoletas y bien anacrónicas y no tienen respuestas justamente a los desafíos nuevos del siglo XXI. Yo pienso que a nosotros nos corresponde repensar la izquierda. Por ejemplo, hemos hecho una reforma laboral, pero en ninguna parte se discutió cómo la tecnología va a cambiar los empleos, el trabajo, cómo la robótica va a cambiar los trabajos. Estamos discutiendo una reforma educacional, de gratuidad, de lucro muy bien, pero en ninguna parte se discute qué profesionales, qué doctores, qué técnicos requieren la sociedad del siglo XXI. Vamos a tener la mayor instalación de telescopios para observar el universo, que son aportes extranjeros porque Chile tiene una condición maravillosa y no somos capaces de hacer ni un tornillo de eso. O Chile tiene el mayor potencial del mundo, energía solar, y estamos recién discutiendo eso, lo íbamos a haber hecho hace 30 años. O sea, de verdad tenemos que desafiar el futuro. Somos un país que invierte 0,34% del producto en ciencia, o sea, una miseria. Para mí esos son los grandes desafíos que vienen y creo que el problema de la política, que es vertical, que no entiende que la gobernabilidad del siglo XXI ya no es dentro de la élite, es una gobernabilidad pactada con la sociedad. Tú tienes que ser capaz de incluir a la sociedad, pero gobernar no disciplinar. Gobernar en el siglo XXI es capacidad de incluir, de darle protagonismo a los otros, de horizontalidad, de trabajar juntos, de colaboración. Y eso yo pienso que estamos muy lejos de esa conversación. Senador, y respecto a las elecciones, volviendo al tema de las elecciones municipales, la Presidenta señalaba que no sentía que existiera un voto castigo respecto a esta elección. ¿Falta autocrítica, creo usted, de parte del gobierno con todos los problemas que surgieron antes de esta elección? Yo creo que existe un voto castigo a la política, a la élite. Cuando tú tienes que el 65% de los chilenos no van a votar, no quieren decidir sobre su país, es porque a lo mejor sienten que la élite, la política, para ellos, para su vida cotidiana, es irrelevante, que no se hace cargo de lo que la gente quiere y no genera verdaderos espacios de participación. No quiero ser paternalista, creo que también es responsabilidad de los ciudadanos, pero creo que es responsabilidad de la política, de las instituciones, de generarlo en el sentido suficiente para que los ciudadanos participen y voten. Y hablando de participación, Senador, quería preguntarle respecto a estas precandidaturas presidenciales, precisamente con el precandidato, o al menos el que se ha anunciado, Ricardo Lago. ¿Está bien que el PPD se suma a la agenda del Partido Socialista frente a todas estas definiciones por un nuevo presidente o un nuevo candidato a la presidencia? Yo pienso que cada partido tiene que tener su propia agenda, hacer su propia propuesta. Yo creo que este es un debate de ideas, no de rostros, no de candidatos. Yo no apoyo ni a Lago, ni apoyo a Guillén, ni a Isabel Allende, ni en particular. Apoyo las ideas que tengan. Yo quiero un candidato o una candidata que sea vector para un mundo mejor, para una visión progresista. Yo no voy a apoyar a ningún candidato o candidata que quiera restaurar un mundo que ya se fue o que quiera capitular respecto a la idea progresista. Tampoco me interesa a alguien que quiera reponer las viejas ideas de izquierda de la década del 60 del siglo pasado. Me interesa a alguien que quiera y nos invite a soñar respecto al Chile del siglo XXI. Señor, por último, en materia de educación, la ministra aún no ha presentado las indicaciones para la reforma de educación superior. ¿Qué se proyecta ya para este proyecto? Algunos dicen que ya es un fracaso. Bueno, yo le advertí a la ministra públicamente hace dos meses que si se envía el proyecto, iban a enviar un proyecto que no tenía el apoyo de nadie. El gobierno no escucha y cuando los gobiernos no escuchan no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo espero que ellos entiendan que una reforma educacional requiere de acuerdo social y que por lo menos deberá tener el consenso de las universidades públicas estatales y de las públicas no estatales. Me parece que el mínimo consenso que requiere una reforma educacional. Y espero que lo hagan, lo logren. Creo que ese es el desafío. Muy bien, muchas gracias, Senado. Conversamos con el senador Guido Girardi entregándonos mayores detalles respecto a este Congreso futuro y también sobre el tema de contingencia política.